¡Ja, ja, ja! Deme buenas noticias. Podría hablar si estuvieras dispuesto a oírme. Oigan. Teniente, preferiría discutir esto en privado. Preferirías no discutirlo nunca. No sé qué decir. No logré escuchar lo que dijo. No, no dije nada. Eso es nuevo. Star Trek en la oscuridad. En edición especial. Viajes en el tiempo. Hoy por la noche. Ganadores de Oscars. Seductores por naturaleza. Talentosos indiscutibles. Septiembre también es el mes de las celebridades. Dinastía X-Men. La saga que lo tiene todo. Todos los fines de semana de septiembre. Por Fox Channel. ¿Te ves viejo en el espejo? Es porque día a día pierdes cabello. Pero mientras tú lo ves desaparecer, en Swiss Nature Labs lo vemos renacer. Presentamos Calvistop. El revolucionario tratamiento capilar que combate la caída del cabello de manera efectiva y natural. Con resultados comprobables desde las primeras aplicaciones. Calvistop. Fue elaborado en Europa por Swiss Nature Labs. Donde se desarrolló la poderosa fórmula en base al activo Bicapini. Componente de origen totalmente natural que estimula la generación de células madre en cada folículo capilar. Estimulando el crecimiento, incrementando la densidad y reduciendo la pérdida de cabello. Lo comencé a usar para cuidar el poco cabello que me quedaba. Y empezó a salir cabello. Fíjate, acá donde antes no había nada, todo esto es pelo nuevo. Estudios científicos avalan la activación de células madre. Los estudios realizados en personas de entre 18 y 60 años muestran resultados realmente sorprendentes. Hasta 38 mil huevos cabellos por tratamiento. 68,6% de renovación capilar. 60,6% de menos cabellos caídos. Y 59,3% de mayor densidad capilar. La calvizia en mi familia es una maldición. Pero yo la corté con Calvistop. En este cepillo se me quedaban cientos de cabellos a diario. Pero en mi cabello está donde tiene que estar. Cualquiera que sea la causa, Calvistop es el tratamiento que combate su problema capilar de manera natural y con resultados notables. Vuelve a salir. Vuelve a salir. Y no se cae. Restaure, regenere y fortalezca su pelo. Combata la calvicie de verdad con Calvistop. Llame al número que está en pantalla. Y si es una de las primeras 20 llamadas, recibirá un tratamiento Calvistop completamente gratis con su pedido. Sí, como escuchó, gratis y con Calvistop. Satisfacción garantizada o en 30 días le devolvemos su dinero. ¿Qué espera? No pierda más tiempo. No pierda más pelo. Ordene Calvistop. Llame ya. Nos están atacando. Oficiales, ¿cómo va todo por allá? Hola, ¿quién es? Creo que esto me va a doler. Oye. Sigo vivo, ¿no? Duro de matar 4.0. Este domingo por la noche. A continuación. Sigo vivo, ¿cómo va todo por allá? Sigo vivo, ¿no? Ya, put loose, put loose. Kick down some business. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Escuchaste? Los soundtracks de tu vida. Los sábados de septiembre. Ganadores de Oscars. Seductores por naturaleza. Talentosos indiscutibles. Septiembre también es el mes de las celebridades. Dinastía X-Men. La saga que lo tiene todo. Todos los fines de semana de septiembre. Por Fox Channel. New Ford Ranger. Motor Puma de alta performance. Nuevo desarrollo de suspensión con la misma robustez. Máxima capacidad de bateo. Se adapta a todos los terrenos. Más potencia. Más torque. Más tecnología. Y más seguridad. New Ford Ranger. Palmas retos. Más fuerza. Cuando se te echa la yegua. Que no se te eche la yegua. Con Extreme Sugar Free. Sabor más energía. Cuando la necesitas. Nos están atacando. Ah, oficiales. ¿Cómo va todo por allá? Hola. ¿Quién es? Creo que esto me va a doler. Oye. Sigo vivo, ¿no? Duro de matar. 4.0. Este domingo por la noche. A continuación.